Un cordial saludo desde el Complejo Tres Centurias, aquí en la Universidad de las Artes. Adelántate por allá y ve a ver si nos sale supa que nos vayáis. ¿Por dónde? Por allá no la recibimos siempre, ahorita te alcanzo. Aquí hay un monumento a José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina. Gracias por ver el video. Este es el taller nacional de gráfica. Gracias. 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 Jaime Nieto. Gracias.